...a la gente, trato de prometer lo que no sé si voy a cumplir. Trato de no mentirle a la gente, trato de prometer lo que no sé si voy a cumplir. Yo no pido esa de mis ofrendas. Consiguió un perjudicial para los intereses de la gente que habla de una cosa y hace otra cosa totalmente distinta. Estamos diciendo al mundo que la duda nos interesa porque queremos sombrarla. Y fue lo que dijo el presidente en su discurso cuando inauguró su primer periodo. Bueno, cuando inauguró su periodo como presidente. Me traicionó su constitución. ¿Qué? Y fue lo que dijo el presidente en su discurso cuando inauguró su primer periodo. Bueno, cuando inauguró su periodo como presidente. Me traicionó su constitución.